Es una mujer que vive fascinada por el misterio de los astros y la inmensidad del cielo. En ello se encontró razones para compartir las respuestas que tiene sobre el universo y sus fenómenos. Así se convirtió en pionera de la divulgación científica en México. En corto, hoy platicaremos con Julieta Fierro, la astrónoma, investigadora, docente y escritora mexicana, una mujer cuyo destino sí está escrito en las estrellas. Lo invito a que se quede con nosotros y conozca su interesante historia. Originaria de la Ciudad de México, Julieta Norma Fierro Gozman, nació el 24 de febrero de 1948. Su padre era médico militar y su madre, de origen norteamericano, se dedicó al hogar. Julieta estudió la licenciatura en física y la maestría en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 40 años imparte la materia de astronomía en la Facultad de Ciencias de su alma mater. En sus propias palabras, se trata de una de las labores que más disfruta, pues asegura que cuando un alumno aprende, crea. Dentro de su trayectoria destacan sus nombramientos como directora de divulgación de ciencias de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, así como de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional. Julieta Fierro ha logrado los mayores reconocimientos en materia de divulgación científica, incluyendo el premio Calinga de la UNESCO en 1995 y el premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia en 2001. En actualidad es investigadora titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM, sin dejar de lado su trabajo como docente y divulgadora, campos que la han convertido en una de las científicas más conocidas de nuestro país. Julieta Fierro recuerda que sus primeros años en la escuela fueron difíciles. Le costó mucho trabajo aprender a leer y reprobó la mayoría de sus materias. A los siete años de edad su papá la despertó para que presenciara el paso de un cometa. Este evento significó el primer acercamiento a su vocación. Julieta ingresó años después a la carrera de física porque pensó que era la opción más adecuada para empezar a trabajar de inmediato. Pero curiosamente, un letrero equivocado fue el que la llevó por el camino de la astronomía. Yo de niñita quería ser mamá de 12 hijos al menos y sacaba mis muñecos, ellos eran mis hijos, a eso jugaba. Quería ser cirquera, trapecista, bueno, esa era mi ilusión. Siempre le pedí a Santa Claus y a los Reyes Magos un trapecio así con la red abajo. Fui a un colegio francés porque estaba cerca de la casa y siempre saqué cero en francés. O sea, 11 años que estuve y cero, sí. Y eran varias materias de francés, o sea, ortografía, bueno, ahí siempre era cero, redacción, etc. Pero siempre saqué 10 en matemáticas. Así que yo también cuando me decían que vas a estudiar, no que vas a hacer, que era lo anterior, sino que vas a estudiar, decía que matemáticas. Y cuando yo tenía 13 años se murió mi mamá y mi hermana, la grande de 15, pues dijo, mira, tú eres tontita, mejor estudia algo más aplicado. Estudié física. Cuando éramos niñas había la carrera de técnico en física que te permitía dar clase sin terminar la carrera. Y pensé que eso sería una buena opción. Le hice caso a mi hermana. La física nunca me gustó mucho, me gusta ahora, pero al principio no. Pero había un letrero equivocado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es donde estudié, que decía carrera de astrónomo. Y tomé dos cursos ese semestre de astrónomo y me encantaron los dos. Luego de la muerte de su mamá, el carácter del padre de Julieta se endureció. Ella debió asumir la responsabilidad de sus hermanos menores, uno de ellos con síndrome de Down. Fueron tiempos difíciles para la familia, pero Julieta se hizo del temple necesario y durante varios años se dedicó a cuidar a su hermano y enseñarle todo lo que ella sabía. Con esta experiencia, Julieta entendió que cuando los conocimientos se transmiten con un lenguaje sencillo, el aprendizaje está al alcance de todas las personas, sin excepción. Mi mamá se murió cuando yo tenía 13 años, como te decía, y teníamos un hermanito de dos años y otro de uno con síndrome de Down. Y mi papá, que de por sí era un hombre duro, difícil, severo, quería que mi hermana y yo nos quedamos en la casa a cuidar a los hermanitos. Y ahí me vino a mí la rebeldía feroz. Empecé a sacar ceros en la escuela, a sacar 10. Los disgustos con mi papá eran inacabables. Antes de que se muriera mi mamá, mi papá, pues era un promotor de la cultura, nos enseñó muchísimas cosas. Nadar, echarnos clavados, esquiar en agua, montar a caballo, bueno, andar en bici, en patines, idiomas, en fin. Era un ser piano, era un ser sub, ballet, lo que te puedas imaginar. Pero este tener que rechazar lo que él tanto admiraba, ahora entiendo que era un acto de desesperación. O sea, morirse con tres adolescentes, bueno, quedarse viudo con tres adolescentes, también tengo un hermano y dos bebés. Y uno tan enfermo debe haber sido terrible para él. Mi arte de enseñar se lo debo a mi hermano Miguel. Y yo creía que él podía aprender todo. O sea, ¿por qué no iba a aprender francés, inglés, matemáticas? Todo lo que mi papá nos había enseñado a amar. Y él fue el que me enseñó a explicar fácil. Y gracias a eso yo puedo comunicar la ciencia. Fíjate, ¿quién iba a pensar que la persona menos equipada desde el punto de vista intelectual iba a ser mi gran maestro? Para Julieta Fierro, la educación y la innovación científica son los caminos más directos para que nuestro país logre el desarrollo en el ámbito social y económico. Por ello, ha convocado una y otra vez a los maestros y padres de familia para que fomenten el interés por la ciencia básica. Esto mediante programas acordes a la realidad que viven los niños y jóvenes en actualidad. Julieta asegura que contrario a lo que la mayoría de las personas creen, ser científico en México es una opción de vida redituable y feliz, llena de oportunidades para el desarrollo profesional. Parte del problema de la falta de apreciación pública de la ciencia son los programas escolares que verdaderamente enseñar los vectores y el tiro parabólico a chavos que lo que quieren es saber cómo construir un teléfono celular mejor y con otras aplicaciones. Pues apaga, mata pasiones que quieres que te diga y también los maestros no les enseñamos bien ciencia ni cómo enseñarla, o sea, los mandamos a la guerra sin fusil. Además, hay omisiones, así es que a veces los niños se aburren porque eso ya lo vieron antes, pero les falta un eslabón para construir la mente científica, la parte lógica, que la parte lógica no es difícil, se puede entender. Y enseñamos las matemáticas memorizando y la física igual, en lugar de que entiendan las cosas con una pequeña demostración, ahí sin chiste. Ya no podemos regresar a lo que nos es natural, a ser cazadores-recolectores. Tenemos que inventar otro sistema. ¿Cuál es el sistema? La innovación tecnológica. Yo aquí tengo este aparatito que usa pocos materiales, que sirve para muchísimas cosas, sacar fotos, tener mi agenda, recibir mi mail, calculadora. Es decir, la solución es la innovación. ¿Y qué es lo que nutre a la innovación? Pues la ciencia básica. Si México le apuesta a la ciencia básica, vamos a tener una industria fuerte que se nutra con las ideas de la ciencia, que produzca nuevas tecnologías, que sea exportador de ideas, etc. Yo sé que si hay una viejita con hambre y darle dinero a la ciencia, decimos, pues mejor le damos a la viejita. Pero al día siguiente ya va a volver a tener hambre. Si hacemos mita y mita, la ciencia va a ir descubriendo otra manera de producir más maíz, más frijoles, más quesos y cremas y tener una población sana que no tenga hambre. Imagínate a México sin hambre. ¿Alguien que quisiera pensar en la astronomía como una opción de vida, como una carrera, es posible? Ah, por supuesto. Lo ideal es que estudien física primero. En México hay muchísimos lugares donde se puede hacer una licenciatura en física. Si requiere de una tesis de licenciatura, pues de una vez se pueden ir enfocando hacia la astrofísica. Pueden estudiar sus posgrados en México, en varios lugares, en Senada, Guanajuato, Morelia, Puebla, la Ciudad de México. O bien pueden optar por hacer posgrados fuera. Mis dos hijos optaron por la academia. Y les pregunté, bueno, ¿por qué? Y ellos dicen que yo nunca me he quejado de mi trabajo. Y bueno, pues sí hay oportunidades para los chicos, no solo en astrofísica, sino en una gran gama de ciencias básicas. Por ejemplo, la ciencia de materiales, donde se pueden construir materiales como uno quiera, cuchillos más filosos de los comunes y corrientes de metal, hechos de cerámicas, bueno, la cantidad de cremas y afeites que se pueden conseguir ahora. La física básica es fantástica. Esto de los aceleradores de partículas y crear partículas nuevas de Higgs que pueden a su vez crear otro universo. Eso es fabuloso. En fin, hay muchísimas oportunidades. En su faceta como divulgadora, Julieta Fierro ha escrito más de 40 libros con la intención de acercar la ciencia a todo el público. En México, cada persona lee en promedio menos de tres libros por año. Aún con esta realidad, Julieta es de las autoras con más títulos vendidos. Una de sus obras más famosas, titulada El Libro de las Cochinadas, aborda temas tan comunes que acaban siendo polémicos, por lo que incluso este libro ha sido prohibido en algunos centros escolares. Hay una faceta muy interesante en tu caso, que es precisamente tu faceta como escritora. Si pudieras platicarnos sobre qué temas has escrito y qué es lo que más te gusta de esto. Yo he escrito varios tipos de libros, pero creo que los que son pertinentes para quienes nos están viendo. He escrito un libro para preescolar, primaria, que se llama Palabras para conocer el mundo. Que es un libro donde en cada hoja hay una palabra, un dichito, un poemita que escribió un poeta maravilloso para acompañar cada página. Y una ilustración enorme. Y es para que las mamás trabajadoras le lean una palabra al día a su hijo. Así es que he escrito ese y estoy escribiendo dos más. Y así con académicos de la lengua. Uno es de las palabras que nos vienen del náhuatl. Esas son muy buenas porque como son largas, algunas, por ejemplo, decir Itziliwistli, no es fácil para un niño. Pero se aprende a decir eso y a leer eso y ya está del otro lado en cosas de vocalización y lectura. Estoy, he escrito libros para fomentar la lectura. El libro de las cochinadas lo escribí para eso. Para los maestros desesperados de que los niños van a salir del ciclo escolar y nunca han leído un libro completo. Como por fortuna está prohibido en muchas escuelas, los niños lo leen escondidas con sus amigos, se ríen, lo comentan, aprenden ciencia a leer el libro. Y bueno, eso lo escribí porque sé que hay maestros muy desesperados y que tienen que leer Platero y yo en la escuela. Y con todo respeto, no es el libro más apasionante que uno pueda leer en la vida. Aunque Julieta Fierro dice que la literatura no es lo suyo, en el año 2003 fue invitada a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua como miembro numerario. La astrónoma que de niña tuvo que vencer serias batallas para aprender a leer, ocupa hoy la silla número 25. Y es una de las cinco mujeres en la historia de la academia con este reconocimiento. Le agradezco a su compañía y lo invito a que nos sintonice en nuestra próxima emisión, donde platicaremos en corto con otro mexicano cuyo trabajo es reconocido en todo el mundo. ¡Gracias!